Hola, que les habla Griselda Reyes, madre venezolana, empresaria, político y luchador social, miembro del Comité Mujeres Líderes de las Américas. Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, hacemos un llamado para fortalecer los derechos políticos y la ciudadanía de las mujeres para el empoderamiento en una sociedad activa. Vale recalcar que en Venezuela, desde la década de los 30, las mujeres fueron incluidas en los partidos políticos, pero también se comenzó a trabajar en exigir el respeto al derecho de las mujeres pobres. Sin embargo, debemos insistir para seguir garantizando la paridad de género, ya que las mujeres representamos el 50% de la población en nuestro país. Organizaciones, empresas, sindicatos, gremios, profesionales, academias y sobre todo los partidos políticos deben trabajar en luchar por los derechos políticos de todas las mujeres. En Venezuela, las mujeres son las jefas del hogar, son las que administran el presupuesto, pero también son las que eligen su propio hogar. Por ende, urge que nos reconozcamos entre nosotras, pero que también se trabajen políticas públicas que nos permitan implementar la tecnología con la finalidad de educar, formar, capacitar a cada una de estas mujeres desde cada rincón. Hoy la invitación es a valorarnos, a superar nuestras barreras mentales, tanto sociales, para así poder hacer de cada una de nosotras mejores mujeres.